Para ser bombero tenés que tener ganas de servir. Nosotros cada año en los llamados de aspirantes a bomberos, aceptamos a todo tipo de personas, sin distinción y sin excluir a nadie. Yo soy Albert Javier Flechas Iglesias, tengo 24 años y soy de la República de Lujo. Mi vida desde el comienzo, por decirte, fue una batalla. ¿Por qué una batalla? Porque yo nací con 950 gramos. Seis meses, una semana de gestación. Tres meses y medio en la incubadora. La discapacidad que yo tengo es congénita, por las dificultades que pude adquirir con el poco tiempo de gestación que tuve. En el año 93, teniendo yo aproximadamente 10 meses, ya tocamos las puertas del teletón. Iniciamos el proceso de recuperación de motricidad, porque no tenía fuerza motriz. Impresionante fue, según me comentan mis padres, con el tratamiento que tenían a diario, empezaban a ver las mejorías, yo empezaba a movilizarme. Por sobre todo, algo que marcó mi vida prácticamente fue que posterior a la operación que me realicé a los 7 años, pude caminar a los 7 años un poquito más. Y entonces eso fue algo así que marcó un antes y un después de mi vida. Utilizó bastón, ya que necesito para poder apoyarme a través de eso y poder desenvolverme. Implica mucha fortaleza personal porque muchas veces lo que es la barrera actitudinal es la gente te ve como si fuese que vos sos un problema. Pero vos no sos un problema, sos uno más del montón. Y mi día a día comienza a las 5 de la mañana. Yo soy funcionario de la Municipalidad de Luque, estoy como Secretario de la Dirección de Recursos Humanos. Mi horario ahí es de 7 a 13 horas. Yo me considero que vengo de una familia con vocación de servicio y esa vocación de servicio se fortaleció más porque yo en el año 2014 me uní a la colecta de Teletón para que la ayuda a las familias continúe. Me uní a los voluntariados que estaban sobre la avenida España frente a un banco como uno más de ellos. Con los pocos que aporto, con ese granito de arena, veo que cada año más familias son atendidas con los 4 centros ahora. Y eso a mí me causa una alegría inmensa porque vemos los resultados. El rol principal de Albert es líder NATO, es nuestro coordinador general de la iniciativa Luque. Es muy comprometido con lo que él hace. También está sirviendo como bombero activo del Cuerpo Voluntario de Luque. Una vez que salgo de mi trabajo en la Municipalidad de Luque, partí de las 2 de la tarde, desde aquí hasta las 6. Luego tengo guardias nocturnas cada 4 días. Soy el que recepciona las llamadas de emergencia, toma los datos básicos tipo de emergencia y deriva al personal y móvil correspondiente. El rol que él cumple es súper importante porque de acuerdo a eso nosotros vamos a saber qué podemos hacer y dónde vamos y qué nos espera. Es el primer paso para salvar una vida. Realmente yo creo en un futuro mejor. Creo que como sociedad y como país podemos ir aportando desde donde estemos nuestro granito de arena para llegar a ser un Paraguay que todos anhelamos. Pues sobre todo que juntos podemos más.